En el comienzo de su exhortación apostólica, el gozo del Evangelio, el Papa Francisco exhorta a toda la iglesia ir adelante con un nuevo ardor misionero. Él dice, sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo. Él cita a San Juan Pablo II, toda renovación en el seno de la iglesia debe tener a la misión como objetivo para no caer presa de una especie de introversión eclesial. El concilio Vaticano II señala en el decreto Agentes, la iglesia peregrinante es misionera por su propia naturaleza, ya que es a partir de la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo que toma su origen de conformidad con el decreto de Dios Padre. Siendo esencialmente misionera, significa que en su realidad constitutiva ella posee un dinamismo que se desarrolla concretamente en la predicación del Evangelio, en la difusión de fe y llamar a la conversión. En su exhortación apostólica, el Papa Francisco se enfoca en lo esencial de nuestra respuesta bautismal cuando dice, todos somos invitados a aceptar este llamado, salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Este tiene un sentido programático y consecuencias importantes. Les dice a los sacerdotes a salir de sí mismos para que no poco a poco se conviertan en intermediarios los gerentes. Y dice con énfasis, esto es lo que te estoy pidiendo, ser pastores con el olor de las ovejas. Reflejando en la conferencia episcopal de Latinoamérica que tomó lugar en Aparecida Brasil en el año 2007, él dice, no podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos y que hace falta pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. En virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. La iglesia misma es una discípula misionera. Hay una serie de lugares en la exhortación que el Papa Francisco quiere que entendamos la esencia del Evangelio. El ministerio pastoral, en un estilo misionero, no está obsesionado con la transmisión inconexa de una multitud de doctrinas que se impondrá con insistencia. El mensaje tiene que concentrarse en lo esencial, en lo que es más hermoso, más grande, más atractivo. En este núcleo básico, lo que brilla es la belleza del amor salvador de Dios manifestado en Jesucristo. El Papa Francisco hace claro que la iglesia ha de salir a todo el mundo sin excepción. Hoy y siempre, los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio. Tenemos que afirmar, sin pelos en la lengua, que hay un vínculo inseparable entre la fe y de los pobres, que nunca los abandonemos. De muchas fuentes, estamos llamados a comprender que la misión es más acerca de estar con, en lugar de hacer para. Esto puede ser un desafío, porque estamos tan acostumbrados a pensar que ayudar a la gente, quiere decir darles algo, o hacer algo para ellos. El Papa Francisco parece unirse a un coro de voces que dicen de otra manera. La iglesia tendrá que iniciar todos, sacerdotes, religiosos y laicos, en el arte del acompañamiento, que nos enseña a quitar las sandalias antes de la tierra sagrada de los otros. El Papa Francisco PRÍBETE El Papa Francisco Episode 29 El Papa Francisco